Yo creo que lo que nos motivó realmente a grabar la clase al lado fue contar una historia desde el punto de vista educativo, desde la realidad educativa de este país. Nuestro impulso fue conocer el proyecto de las chicas de Tres Social, el proyecto que llevan a cabo en el sistema de la educación pública y vimos su trabajo con los adolescentes y nos flipó. Lanzamos a hacer un documental con un formato muy vivencial del día a día, mostrando un proceso entero con un grupo. Yo creo que contar este tipo de historias ayudan sobre todo a darnos cuenta de lo importante que es a esa edad tener a alguien que te comprende y que apuesta por ti. Creo que la clase al lado puede ayudar a que la gente vea que sí que hay fuerzas y colectivos en el ámbito educativo que trabajan de manera diferente, que creen en otro tipo de educación mucho más humana y más cercana a las emociones y al contacto humano. Se dan bastantes pistas para todos los integrantes del sistema educativo, para docentes, para los alumnos, para directores de centros como muchas pistas de cómo se pueden hacer las cosas de una manera un poco diferente y ir creando un sistema educativo más respetuoso y más libre que el que tenemos ahora. Pero sobre todo espero que la vean mucha juventud, que la vean muchas chavales y chavales de centros educativos, de institutos, sobre todo y que se sientan representados con la peli y que les dé fuerza y que les haga sentir seguros, que siempre he creído en el poder ese que tiene el cine de hacerte sentir un poco en casa y hacerte sentir acompañado, así que realmente eso es lo que espero, que les haga sentir bien. Gracias por ver el video.